Música Muy buenas gente, bienvenidos, yo soy su amigo Peter y estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil 3 El día de hoy chicos vamos a ir rumbo hacia el final, vamos a dirigirnos a esta zona A ver, déjame dónde está el mapa A esta zona que parece ser que es la zona ya final del juego Vamos a ver hacia dónde nos lleva Llevamos bastantes armas, en este caso llevamos pues lanzagranadas Tenemos esto, conseguimos la magno en el último capítulo Y pues vamos a ver, llevo un spray por cualquier cosa Y vamos a ver cómo nos va, vale El negrito ha quedado aquí Así que vamos a continuar, vale Ya hemos despejado la parte del hospital que estaba aquí Uy, que no me vea, que no me vea No había visto que había un hunter ahí Joder, creo que fue el que me siguió Vale, muévete Vale, no me siguió, perfecto Vamos Entonces vamos a bajar Se supone que Carlos ya bajó por aquí De alguna u otra manera Carlos ya bajó A ver Esto se va a poner muy intenso Vale, parece que no hay nada O debe haber algo aquí Bien Una planta verde Eso solo significa que vienen algunas cosas difíciles, vale Vale Solo veo cosas raras Salida Contenedores y más contenedores diantre Esto no se ve bien gente Vale, el camino es hacia allá Yo supongo que aquí va a salir algo Te voy a tener cuidado, prepararme Estas son Ganadas explosivas Oye un sonido Despacio Despacio Esto no se ve bien No para mí Vale Ok Si esto es hacia abajo Tenemos un problema Nos van a encerrar aquí probablemente Así que vamos a tener que combatir bastante Joder macho El problema es que no sabemos hacia dónde va esto O por dónde nos va a salir el enemigo ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Ah, con dinero y poniéndole Trabas a la puerta Vale Ok Está grabando Va a salir algo gente Ya lo estoy viniendo a venir Mierda 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 Ah, hacia allá O hacia dónde es Una palanca Vamos a jalarla Vamos a jalarla Vale Parece que eso ha funcionado Ahí nos han encerrado No hay gente Zona de guardado No Ah, sí Zona de guardado Vickner Ah, la última reunión Era gente Que nos hacía falta Necesitamos un mapa Pero ya Nos surge un mapa Gente No se abre Vale Entonces por el otro lado Vamos a grabar aquí gente Rápidamente Aquí hay notas Vale Vale Por aquí No se puede pasar Vale Perfecto Entonces tiene que ser por acá Muertos ¿Nicolai? ¿Qué diablos hace Nicolai ahí? Ah, ¿por qué odio cuando Este tipo me va a doler Dolores de cabeza? Ya lo estoy viendo Maldito Nicolai ¿Bajar por los dos lados Lo mismo? Bueno, no Por acá Ah, pero no puedo bajar Por allá Tengo que bajar por aquí Perfecto Tampoco por aquí Ok Entonces quiere decir Que me van a encerrar A fuerza Rayos Vale Abajo Déjame ver Si hay algo aquí A la madre La zona está grande A ver Sellado Según esto Se puede ir por allá Por aquí Por allá Me va a soltar un chingo De pruebas Supongo No puedo activar Eso Perfecto Vale Amigo Amigo Vale Ninguno 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 me va a molestar Perfecto Mira, obvio Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo Que el juego Llega a su final ¿Crees que ha terminado? Mierda Huevón Huevón ¿Y este qué? Me recuerda La del Vamos Vale Lo hemos dejado Fuera Perfecto Tres Tres Fusibles Tenemos dos espacios Y podemos combinar esto Vale Tres Balas de pistola Verde Que probablemente Nos vamos a comer Fusible Tres Vale ¿Hacia dónde? Balas No, no Abri Vale Vale Necesitamos Probablemente Subir por aquí Bajar Y volver a subir Perfecto Ok Uy, caro Ese es jugar sucio Ese es jugar muy sucio Fuera Por estar mirando Otro lado No pasa nada Teníamos vida O sea que básicamente Nos va a soltar Todas las bios aquí Eso es lo que acabo de entender Este no sube ¿Y ahora qué? Vale Entonces no es por ahí Es por acá Mientras tenga espacio Puedo pelear Eso es seguro Vale Vale ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Ahí está el chiquilín Vale Mierda Eso no se ve bien No para mí Vale Tómalo de calidad Dios Espera, espera, espera No baje No baje a lo loco Fusible Caja Fusible Caja Vi tus malditas intenciones Dios Esto va a doler Corre Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre Corre, cabrón Serás pendejo Vale 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 Voy a acabar con estos Desde aquí Vale Vale Amigo ¿Dónde estás? No lo veo al amigo Rayo Rayo ¿Tres? Son unos abusivos ¿No? ¿Nos de puta? Bueno Voy a intentar acabar Con el que está allá No le pego Ya valió madre Tenemos ya Bala Ah, tres Aguantó bastante La verdad Vale 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 Pendeja ¿Crees que Que voy a caer ¿Crees que voy a caer? ¡Vaya! A ver gente, de ahí tengo que sacar fusible Pero no tengo espacio Tengo que regresar, vale No pasa nada Hay que pasar a los otros zombies de aquel lado Y regresar Vaya que está interesante Bueno, bueno, bueno ¿Te metes en carrera o qué? No te metes, Pitrun Bueno Pues bueno, se ha muerto Vale Vale No estás el empleado Vale Ah, ya Guardemos esto Ya ni pedo Vale Vamos a guardar Por no vaya a salir alguna pendeja donde tomemos las cosas esas Vamos Vale Vaya que estaban duros esos peludos Más bien ese peludo Qué bueno que al otro no me lo eché Pero creo que supongo que va a salir de aquel lado Vale 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 Fusible Ah, Dios Me faltan los de aquí No sé que me vaya a salir aquí Ay, mierda Es en serio que me tenía que salir él No podrá brincar Supongo, ¿no? Vale Tendré que atraer la magnum Ah, no tengo tres disparos El problema es que él está ahí Ese es el problema Bueno Lo estuve guardando para eso Pero bueno Vale Uy, hablando de eso Por aquí suena ¿Podría ir parar desde aquí? Interesante Alcanzo a verlo bien Creo que es de arriba Del otro lado Diantra, señorita Dos balazos Eso es pasarse De mucho, ¿no? Quizás como le di de lejos Por eso Debería matarlo con uno solo Pero bueno Vale Lo último posible Lo último posible Vamos Ahora sí Vámonos Este, ¿cómo se llama? Y una vez ya sí No tiene caso que no No tiene caso No tiene caso que las lleve así La lining Voy a guardar esa arma Que ya no necesito Me van a quedar tres espacios Perfecto Vale, vamos Guardamos Vale Nos vamos Amiguito que corre mucho Ay, serán pendejos Uy, la he regado No pasa nada Tres Dos Dos Sube, sube, sube Bueno Vale Eso no me lo preguntes a mí Pregúntaselo a él Vale Vamos Vale la pena Gastarse esa flor Sí, tengo varios Creo que tres Es suficiente Para el jefe final No creo que tenga Tan mala puntería Uy, papá Lo bueno es que la vi Combinar Vale Ah Sí grabé, ¿no? No me fijé Sí grabé Bueno, esto Vamos a grabar Por cualquier cosa Vale 36 grabadas Para la bestia Bastante ¿Hacia dónde? ¿Por qué está cerrado? Ah, ya Encuentro de él Le obliga a cambiar Y evolucionar Provocaremos más encuentros Para obtener Datos más precisos Rayos Jill Tyrell Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque Si Y es un sí Bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas Tal vez Pues no perdamos Ni un segundo Creo que viene Lo último, gente Voy a llevar otro Ya no creo que haya más Del juego Si salen de pistola Pues de pistola A uno Ya lo subió Ya no va a bajar nadie La vacuna está más adelante ¿Cómo llegó Carlos ahí? Vale No me gusta esto ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes ¿Está mordido? Bien Acabemos con esto No me gusta Dios mio santo Lo dije o no lo dije Lo dije o no lo dije Que ya venía Voy a cambiar Ya no lo estoy usando Así que Equipar Acceso rápido Aquí Estoy pensando Acceso rápido Acceso rápido Ya si es el enfrentamiento Con Emerson La arriba Vamos Algo Vale Ah Que bueno que no me gasté Todas las cosas Vale ¿Qué dice aquí? Veo cuartos grandes Lo cual indica Que son batallas Y tío más Sale Grabemos por cualquier cosa Se supone que ya te viene Siendo una MSG Vale Hmm Buena amigo No he aprendido la lección Cuevón Servidores No me gusta como se ve esto Vale Hasta aquí no hay problema A partir de aquí pueden empezar los problemas Nada, libre Vale Más balas de mag Joder macho Se va a poner muy complicado Me pareció oír un muñequito Rayos Bueno, vale Súbelo Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Vale ¿Y esto para qué es? Bueno, vale 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 . Para iniciar la síntesis de la vacuna Coloque los componentes en la cámara ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Eso parece Vale, tengo que averiguar cómo Se recomienda a los empleados Una llave de anulación Hasta el fin de la evacuación Debido al estado de emergencia Se ha cerrado parte Se recomienda a los empleados Gente, a ver a dónde tenemos que ir ahora Para eso sirve Anulación completada Ay, mierda ¿Por qué siempre hacen eso? Odio cuando hacen eso Ay, mierda Vaya, odio cuando hacen eso Zombie pendejo Y se para otro Ay, cabrón Na, 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 na Ok Ok ¿En serio me vas a hacer gastar una bala? Madre santa Es que estos no paran Chula Voy a hacer una nueva Qué bueno Madre te pasa No va a cara para ti cabrón Vale No va a cara No va a cara Hijo de puta Un spray Tengo demasiados spray Vale Pero antes de eso Vamos a recoger Todo lo que tengamos que recoger Y aquí vamos a dejar el capítulo Gente Porque si no Estoy seguro que vamos a liberar Némesis Y si lo liberamos Pues Fin del juego Esto es Es que no es espólvora No, esto es normal Me sirve pero no me sirve Ahorita Aquí lo voy a dejar Chicos Espero les haya gustado el capítulo Soy Bill Me despido Nos vemos Hasta la próxima Yo creo que el capítulo final Es la próxima Así que nos vemos Y que lo hayan disfrutado Que lo pasen bien Que estén resguardados Que no les pase nada Salven a su princesa Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar Aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver El próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos